Hola chicos, pues bienvenidos a Viajando Después de los 50. Ahora nos encontramos acá en el formidable estado de Guanajuato. Hermosísimas ciudades, venimos de la ciudad de León ahorita en particular. Y... A dos minutos de la misa, nos están invitando a ir a misa. Yo creo que sí es necesario ir a dar gracias a Dios de que logramos llegar hasta acá, hasta estos lugares. Vean qué hermoso, ¿eh? Es el famoso Cerro del Cubilete. Y acá está la imagen de Cristo Rey. Nos comentó la señora donde almorzamos que ahorita le están arreglando. Bueno, desafortunadamente no vamos a poderla ver. Es una estatua de Cristo Rey que se encuentra acá arriba. Lástima, no la podemos ver. No la podemos ver porque es en reparación. Era de un color negro. Y según comentó la señora donde almorzamos, la van a volver a su color original, que era dorada. Entonces, no sé qué tanto haya de cierto en eso. Habrá que estudiar. Y ahí tenemos otro pendiente para poder hacer la investigación. Es interesante saber también que se llega por un camino empedrado. Son algo así como 10 kilómetros de puro empedrado. Y pesado para venir en moto, ¿eh? Ahora que estamos acá en lo del Motofest, nos venimos a recorrer este camino en motocicleta. Y sí, algo difícil, ¿eh? Porque es pura pedrería. Pura pedrería para poder entrar. Entonces, este... Sí está complicado. Les voy a poner algunas imágenes de las entradas que vamos a ir a ver. Desde acá tenemos la vista, que es formidable. Dice, viva Cristo Rey. Cien años de proclamación. Del 11 de abril de 1920. Vamos a ver qué me da la estructura tan hermosa. Y sí, les decía, ahora estos días he estado en la ciudad de León. Que nos tocó ahora cubrir un evento biker. Motociclistas que vienen de toda la república. No solo de toda la república, sino de todo el mundo. Bueno, al menos de Estados Unidos sí hay un grupo. Había por ahí algunos que venían de Houston. Y que fueron nombrados. Y ayer, baile y baile ska. Me la pasé, baile y baile ska. Con toda la juventud. Todo el mundo les decían, cuidado con el señor. Cuidado, no lo vayan a golpear. Pero yo bailé ska. Ahí anduve con el slam. Vamos a ver las vistas acá de este lado. Vamos a ver las vistas. ¿Ven acá la estructura? Para entrar con Cristo Rey Y bueno, pueden llegar acá De dos maneras Por un lado pueden ir De la ciudad de Guanajuato, Guanajuato Que la vamos a ir a visitar más tarde Más tarde estaremos por allá Yendo a ver a mis tías Las que están bien paradas Las momias de Guanajuato Entonces Estamos aquí en el atrio En la estructura de El patio principal Hacia la imagen de Cristo De Cristo Rey Vamos a ver Ahorita voy a guardar silencio Porque acá adentro hay una Capillita Que sirve de De cuestión de adoración Entonces Muy respetuoso Sigue guardando silencio Bien Ah Bien Salvo Gracias. 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 Pues aquí desde este hermoso Cerro del Cubilete, a los pies del Cristo Rey, para viajarnos después de los 50.